Música Como quisiera volver a ser ese niño de antes Mi querido profesor Martín Olivares que ya está acá en nuestra aula mediática Él es el director de las diplomaturas, de los ciclos de actualizaciones que se dictan en esta facultad Profesor, un gusto, bienvenido, es un honor que nos acompañe Muchas gracias Alejandra Es un gusto profesor, como siempre, y lo decía antes de irnos al recreo Yo aprendí muchísimo de la mano de ustedes Usted sabe que yo cerca suyo en los seminarios, en los talleres, en las diplos Creciendo notablemente en esta educación emocional que es tan necesaria y tan importante en las aulas Más en estos tiempos de pandemia, profesor Así es, y es una de las grandes secuelas No solamente hay secuelas físicas de aquellos que han padecido la enfermedad del COVID Sino que hay muchas, muchas secuelas emocional y psíquicas Luego, sobre todo del año 2020, que estuvimos todos encerrados Aunque el año pasado, que ya habíamos empezado a salir al exterior, a trabajar y demás Para muchos ha sido más estresante aún el 2021 que el 2020 Así que con más razón, siempre fue una necesidad Trabajar la dimensión emocional de las personas Porque aparte forma parte de nuestra tarea docente, la formación integral Pero ahora es como una urgencia, no podemos dejarlo de lado Es inminente, profesor, tras esta vuelta a la presencialidad plena Volver a revincularnos con nuestros alumnos Los vínculos afectivos que son tan necesarios La escucha activa, la empatía Y todo lo que se aprende en estas diplos que ustedes vienen a contarnos en el día de hoy Cuéntenos qué abanico de posibilidades tenemos y cómo está trabajando la facultad Bueno, muy bien Voy a comenzar por la actualización docente por 200 horas en educación emocional Esta, bueno, por supuesto todas nuestras formaciones poseen resolución del Consejo Superior De la Universidad Católica de Cuyo, es decir, otorgan puntaje en junta Esta actualización docente está pensada y armada Específicamente para profesionales de la educación Docentes de todos los niveles, de todas las ramas Directivos, supervisores, preceptores, secretarios, profesionales de gabinete, etc. Y bueno, está basada en una propuesta teórica que le pertenece a Rafael Vizquerra Alcina Que para nosotros es el gran referente mundial de educación emocional Y él propone una serie de competencias emocionales Bueno, sobre estas cinco competencias emocionales que él plantea Está organizada toda esta formación Tiene una duración de ocho meses Bien Y bueno, pueden acceder a ella cualquier profesional docente Profesor, esta instancia de formación, de actualización ¿Es presencial? ¿Cómo va a ser la dinámica este año? Es virtual Virtual Esta formación es virtual Bien Pero tenemos otras Sí, tenemos Bueno, la otra formación que es virtual Que es abierta para todo público Es la diplomatura en inteligencia espiritual La diplomatura en inteligencia espiritual Está basada en el encuadre teórico de un autor que se llama Francesco Ralva Que es doctor en filosofía Doctor en pedagogía Y doctor en teología Y bueno, él hace un aporte muy interesante Al desarrollo de las inteligencias humanas Tomando esta inteligencia que es mencionada por Gartner Pero en la cual Gartner no profundiza Y entonces él menciona una serie de operaciones o competencias Que le son propias a la inteligencia espiritual Como por ejemplo la búsqueda de sentido El autoconocimiento El sentido de pertenencia al todo La facultad de valorar, etcétera, etcétera Esto supera muchísimo Todo lo que tiene que ver con una confesionalidad O la pertenencia a una religión Entonces considerando, dice el mismo autor Que la inteligencia espiritual es un dato antropológico No es una cuestión de fe Es decir, el ser humano por ser humano Tiene inteligencia espiritual Y entonces es propicio, oportuno, necesario Desarrollar esta inteligencia también Bueno, esta diplomatura también dura ocho meses Y es virtual Perfecto Volvamos a la actualización en educación emocional Profesor Usted dijo que está destinada a docentes de todos los niveles Gestiones y modalidades ¿Adquieren también los docentes que participan en algunas competencias Para poder aplicar en el aula Algunas estrategias necesarias en base al clima óblico? Claro, exactamente por eso está armada específicamente para profesionales de la educación A diferencia de otras diplomaturas Como por ejemplo la inteligencia emocional Que ya te la voy a mencionar en un ratito más Esta diplo no solo otorga, digamos, recursos personales, individuales Para la propia persona Sino también para el acompañamiento de otras personas Y de hecho, por ejemplo, tenemos una clase específica Que es cómo planificar una clase de educación emocional ¡Qué bonito! O sea, súper apuntada, digamos, a la realidad docente De todos los niveles Porque en esa clase se enseña a planificar O se toman contenidos, digamos, de educación emocional Para el nivel inicial, para la educación primaria Para la educación media Para la educación superior O sea, cómo podríamos trabajar la educación emocional En cualquier nivel, digamos Profesor, bien, perfecto ¿Sabe qué? Es muy importante esa visión y esa mirada que están dando ustedes Porque los docentes Estas últimas promociones Tienen una mirada diferente de educación emocional Pero los anteriores no han sido formados para esta dimensión Y es muy importante el conocimiento Es una triste realidad Ninguno de los que nos dedicamos a la educación Hemos recibido esta formación Pero no solo, digamos, en el ámbito formativo Formal, educacional Sino también en nuestras casas O sea, no era algo que No estamos acostumbrados a esto A ponerle un nombre a lo que sentimos Exacto A pensar cómo podría regular mi tendencia a la ira ¿No? Entonces, y son cosas con las cuales nos enfrentamos Los educadores Todos los días en nuestras aulas Tenemos que gestionar la frustración El estrés, la ansiedad, el enojo, la tristeza Y no sabemos cómo Entonces es urgente Porque lo que observo Yo trabajo en la educación, claramente Pero que también todas las personas que trabajamos Los educadores, los docentes De por sí es un espacio de la sociedad Muy, muy, no quiero usar la palabra abandonada Pero muy poco reconocida No muy poco cuidada Ya desde lo económico Desde el inicio Desde eso, ¿no? Pero se cuida muy poco la humanidad del docente En esto es algo que tenemos Los que estamos a cargo Los directivos, los supervisores Tenemos una gran responsabilidad Ese es nuestro Nuestros equipos de trabajo Son el corazón de nuestras instituciones escolares Y tenemos que Denodadamente Buscar recursos para cuidarlos Por supuesto Y lo emocional es muy, muy importante en esto Es el motor Es la base de todo, profesor Así Vamos a la otra diplo En inteligencia emocional Que es diferente a educación emocional Son pasos Claro Tiene como varias diferencias Una es que, como les decía reciente Contaba recién Ale La actualización en educación emocional Está basada en un autor Que es Rafael Vizquerra Y en su propuesta De las competencias emocionales Sí La diplo en inteligencia emocional Está basada en el modelo De inteligencia emocional De Daniel Goleman Bien Y en sus cinco dimensiones Y otra diferencia, por ejemplo Que tiene esta diplo este año Es que esta diplomatura Es semipresencial A diferencia de la actualización Que es virtual únicamente Y la duración de la diplo En inteligencia emocional Es de nueve meses No de ocho Y estarían comenzando Profesor, aproximadamente Y a mediados de abril Comenzamos ya las actividades De las tres diplomaturas Bien ¿Cómo deben hacer los docentes Que en estos momentos Nos están escuchando Para poder obtener mayor info E inscribirse, por supuesto? Bueno Te puedo dejar mi contacto telefónico El de mi compañera Socia amiga Gabriela Que es la otra directora También de las tres formaciones No sé si los menciono ahora Sí, sí, profesor Bueno, mi número telefónico Es por WhatsApp Puede ser Dos, seis, cuatro Cinco Quinientos, treinta y siete Ciento cincuenta Y el WhatsApp de Gabi Es dos, seis, cuatro Cuatro Cinco, cinco, cinco Dos, sesenta y ocho Se me ocurre Hacer esta salvedad Profesor Dígame si me equivoco o no La diplo en inteligencia emocional La puede realizar Es abierta a todo público Es abierta para todos En cambio Esta actualización En formación En educación emocional Hace poco más A los docentes Es exclusiva Sí, para profesionales De la educación Y las planificaciones O quienes ejercen El rol en una institución Que necesariamente No está enfrente al grado Pero necesitan De estos recursos Exactamente Sí, apunta al educador Me refiero Claro, me refiero Tal vez al equipo interdisciplinar Los técnicos Psicólogos Psicopedagogos Que están en contacto Los DAI Que están en contacto Exactamente Los preceptores Exacto Y es tan importante El autoconocimiento Y la autorregulación De las emociones Que nos ayudan a vivir A estar felices A tener buenos vínculos Interpersonales Yo les decía A mis alumnas Que la motivación Es tan importante Y la empatía Es tan importante Y la escucha activa Es tan necesaria En todo momento Y en todo lugar Estaríamos mucho mejor Y no existiría En el mundo Tanta violencia Porque uno dice Me conozco Me hierve la sangre Son frases que usamos Y hace referencia A un estado emocional Tal cual Tal cual Y de hecho Bueno Has mencionado realmente La realidad mundial Que vivimos De hecho Estamos en una situación De guerra En el mundo también Y uno de los objetivos De la educación emocional Para el mismo Rafael Vizquerra El mismo lo dice Es la prevención De la violencia Dice La educación emocional Es una manera Un método De prevención Que se va aplicando A través de diferentes Vivencias Y experiencias Y que previenen De situaciones Posteriores Las adicciones La violencia La violencia de género La falta de sentido La tendencia De suicidio Etcétera Entonces de ahí La importancia De poder trabajar Esta dimensión Claro Y que luego Estas emociones Que son espontáneas Que se manifiestan En el cuerpo Frente a una situación De perdurarse Se convierten En sentimientos Y trasladan a la vida Y las personas Cada vez peor Porque emociones Pensamientos Creencias Van de la mano Y si no aprendemos Profesor Estamos Es así Todo lo que yo digo Lo he aprendido Con mi profesor Así es que yo estudiaba Profesor Y entonces Él me lo enseñó muchísimo Allá Nico Hace Perfecto Profe Me encanta Que nos visite Las puertas De nuestra radio Nuestra aula mediática Están acá Para que usted Participe también En nuestros encuentros Porque nos encanta Y bueno Suerte Éxito En todo esto Adelante Desde hace tantos años Que ustedes están Trabajando intensamente Y han crecido Profesionalmente En esto Porque uno aprende De los errores Y faltó esto Y faltó aquello Y esta sugerencia Hace necesaria Esta continuidad Y es muy esperada Y muy buscada Y la virtualidad Ha ayudado mucho Profesor ¿No es cierto? Porque hay alumnos Claro De otras provincias Incluso de otros países Sí Hemos tenido ya alumnos El año pasado Sí Profesor Ayer Bueno Se realizó la entrega De diplomas De certificados Cuéntenos Bueno Una hermosa experiencia Fue la entrega De diplomas De las tres cohortes 2021 Sobre todo Muy emotiva La presencia De inteligencia espiritual Porque fue La primera cohorte Era la primera experiencia ¿No? Así que bueno Mucho entusiasmo Y mucha alegría Si bien Algunas de nuestros Alumnos Y alumnas Ya habían hecho Algunas de otras Otras de nuestras Diplomaturas Estaban muy felices Con esa experiencia Pero bueno Siempre nuestras entregas De diploma Ya has participado Vos De alguna Suelen ser muy Este Desestructuradas Y le damos Mucho espacio Al afecto Y a la emoción Justamente Por sobre lo formal Digamos Exacto Exacto Así que felicitaciones Éxitos Profesor Un cariño Muy especial A su co-equip A la profesora Gabriela Que siempre está muy atenta Le mandamos un saludo Un saludo Bueno Luego seguramente Nosotros subimos esta nota Al canal de Youtube La vamos a compartir Con usted Para que usted la pueda compartir Y la pueda escuchar Tantas veces Crea conveniente Y bueno Socializarla Para que pronto se enteren De esta invitación Tan linda Que tiene la Facultad De Educación De la mano de su director El profesor Martín Olivares Profe Un gusto Preparamos la machila Porque nos tenemos que ir Muchas gracias A usted Hasta luego